Así fue el once huracán y el famoso tiki-tiki denominado Los Ángeles de Capa en el 2009. Iniciando en el arco directamente de la cantera del club, Gastón Monzón. La línea de fondo, empezando por el lateral derecho, Carlos Araujo. El primer central sería otro jugador proveniente de las inferiores del club, Paolo Vols. Acompañándolo como segundo central estaría el actual director técnico de estudiantes, Eduardo Domínguez. Y finalizando la línea de fondo del lateral izquierdo, Carlos Arano. Empezando en el mediocampo, proveniente de Río, pero que explotó y desarrolló su nivel en su paso por el club, Patricio Toranzo. Acompañándolo en la mitad de la cancha, estaría quien fue convocado por la selección por el buen nivel en ese entonces, Mario Volati. En la misma línea, estaría otro jugador proveniente de las inferiores de Boca, Leandro Díaz. Un poco más adelantado, estaría el ex jugador de la Roma, PSG y también convocado por la selección, Javier Pastore. Como atacante ofensivo, estaría otro jugador surgido de la cantera del globo, Matías de Federico. Como único delantero, nueve de área en ese entonces, Federico Nieto.